Hola a todos. Jalil. Solo tenemos una prueba que demuestra que la letra no es tuya. El cuaderno. Estás escondiéndome ese cuaderno obstinadamente. Zeynep. Mira. Zeynep. No te acerques a mí. Si vas a aprovecharte y tomar la llave del cofre. Jalil. No tengo esa intención. Zeynep. La persona que le dio a mi abuela a estos dulces es la misma persona que escribió esa carta. Sunrut. Hay un hombre alto. Él dio los dulces. Zeynep. ¿Es Tekin el traidor? Necesito encontrar otro escrito que pertenezca a Tekin. Jalil. Veamos cómo vas a escapar entonces. Zeynep. El hombre de Kassim que está adentro es Tekin. Zeynep. Dime si leíste lo que estaba escrito en el cuaderno. Te dije que entregaras el cuaderno. Jalil. El juego ha terminado. Zeynep Firat. A partir de ahora viviremos una realidad contigo. Tekin entendió el plan de Jalil y Tekin cambió su letra. Jalil le recordó el acuerdo que hizo con Zeynep. Jalil quiere que su matrimonio con Zeynep se convierta en un matrimonio real. Jalil dijo que cambió la letra de Zeynep y que Zeynep fue quien escribió la nota. Jalil dijo que quería ver lo que Zeynep había escrito antes en el cuaderno. Jalil quería ver el cuaderno de Zeynep. Zeynep había escrito su amor por Jalil en el cuaderno. Zeynep no quería darle el cuaderno a Jalil por este motivo. Zeynep entenderá que Tekin es el verdadero culpable. Jalil logró obtener el cuaderno de Zeynep. Jalil logró atrapar a Kassim. Kassim debería decirle la verdad a Jalil. Jalil debería saber ahora que Tekin es culpable y Zeynep es inocente. Aquellos que piensan como yo deberían hacer clic en el botón me gusta del vídeo. Jalil tomó el cuaderno de Zeynep, pero Jalil no leerá lo que Zeynep escribió. Zeynep se asustará mucho cuando vea a Jalil tomar el cuaderno. Mientras Zeynep intenta quitarle el cuaderno a Jalil. Jalil sujetará a Zeynep por los brazos. Jalil le pedirá a Zeynep que deje de resistirse y acepte la verdad. No olviden poner emojis de corazón en sus comentarios por el amor de Jalil y Zeynep. Jalil los notará mientras Tekin intenta sacar a Kassim de la granja. Parece que Kassim fingirá tomar a Tekin como rehén. Espero que Jalil sepa pronto que Tekin es el verdadero traidor.